Una parte de la economía sumergida se encuentra en los talleres de reparación de vehículos, una forma de trabajar que perjudica al cliente porque no puede reclamar, pero también al empresario que actúa de forma correcta y a la administración. Vamos en directo hasta un taller para conocer en qué debemos fijarnos para saber que estamos en un local legal. María Herrera, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Sí, pues cuando llegamos a un taller, lo primero que debemos fijarnos es en esa placa de identificación del taller, es la primera que vemos en imagen y esa segunda que está justo por debajo es de la recogida de residuos. Esas son dos placas fundamentales que deben tener esos talleres, talleres legales que tenemos en el archipiélago y así evitar esa economía sumergida. Vamos a hablar con el propietario de este taller, con Clemente Mampozo. Buenos días, Clemente. Hola, buenos días. Usted también es vicepresidente de la Asociación de Automóviles de Reparación y pertenece también a FEMETE. Exacto. Bueno, pues abre sobre este asunto, de lo que debemos tener en un taller legal importante para garantías y también rigor en la seguridad. Sí, hay dos cosas que identifican el taller, que es la placa de industria y la placa de recogida de residuos, la gestión de residuos. Hay muchas cosas que luego estás obligado a tener, pero los talleres que están legalmente establecidos tienen que tener eso. Aparte después de la gestión de lo que son, como hablábamos antes, la gestión de residuos, tienes que tener también lo de garantías muy bien aprendido, porque para que consumo después, que si tienes algún problema, sepas por dónde caminas. Hay otros muchos aspectos, por ejemplo, como es en un taller que está ilegal, pues puede ser que no tengas ni la garantía ni las reparaciones salgan de la forma que tiende de salir. Vamos pasando para el taller, donde ya están trabajando desde primera hora de la mañana, Clemente, y también, por ejemplo, la factura es algo fundamental que tenemos en un taller que es legal, de tener una factura. Tiene que ser emitida una factura al terminar el trabajo. Al principio tienen que darte un comprobante a la recepción del vehículo, lo que es la hoja de... Vamos a ver esas hojas que tenemos justo en la mano, Clemente, para explicarla mejor. Al recepcionar el vehículo se hará la orden de reparación, el cliente la firma, le entregas una copia y a partir de ahí empezarás a trabajar en el vehículo. Una vez finalizado, se emite una factura donde ya cuenta lo que es la garantía. Según la ley de garantía, son tres meses o 15.000 kilómetros. A ver, aquí lo dice... Bueno, pero en cualquier caso vemos esa factura, ¿no?, donde vemos el nombre del taller. Eso es lo fundamental que debemos tener para saber que estamos en un taller legal. Sí, sí, por claro, en los talleres que no están legalmente establecidos puede haber algún problema en lo que es el equipamiento, lo que es la formación, lo que es la garantía después de ese trabajo. Los clientes van pensando que le puede salir más barato y al final resulta que le sale más caro. Y además después hay otra serie de factores negativos, como puede ser la seguridad vial, el medio ambiente, al no tener los coches perfectamente a punto, pueden emitir más contaminación de lo debido. Hay una serie de factores, aparte de que no pagan impuestos, nos hacen hablando mal y pronto la puñeta porque ellos pueden cobrar más barato al no tener datos de ningún tipo. Pero bueno, eso es lo que hay. Desde la federación se intenta minimizar eso, ayudan muchas veces a legalizarse, informarles de que realmente estando legalizados estarán mucho más seguros. Y esa competencia desleal desde los talleres, ¿ustedes qué solicitan? Bueno, que las autoridades competentes pongan remedio a esto. Esto es un problema muy antiguo. Hay veces que desde los ayuntamientos, desde la comunidad autónoma o del SEPRONA, pues intentan minimizarlo, pero no acaba de erradicarse. En la ITV, por ejemplo, Clemente, ¿se debería pedir un certificado? De hecho lo piden cuando uno está rechazado, la segunda vez que vas con el vehículo, te piden la factura de donde se efectuó la reparación. Y tiene que ser una factura de talleres que esté legalmente establecido. Eso es una de las pocas cosas que la comunidad ha hecho para que los ilegales no proliferen. Muchas gracias, Clemente, por atendernos. A ustedes. Bueno, pues nos quedamos con esas palabras de Clemente, el propietario de este taller, pero también que pertenece al Consejo Ejecutivo de FEMETE. Importante esa economía sumergida para erradicarla. Pues ya debemos fijarnos en esas placas de identidad, también tener una factura, y es también lo que nos va a dar indicios de seguridad a la hora de tener un vehículo reparado por las mejores manos posibles en un taller que tenga esa certificación. Bueno, lo barato siempre acaba saliendo caro, así que siempre, María, un taller legal. Gracias. Buenos días. Buenos días.